En la tierra de mis amores, te saludan los cantos, cantando el amor, por el amor de mis amores, muestra a ti de tu gloria en la tierra de mis amores, que en el cielo tan solo te amo, Virgen Santa, Virgen Segura, Virgen Santa, 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 Más en mi amor te olvidaré, María, María, Más en mi amor te olvidaré, María, 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 María Amén. 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 Jesús permanece en la tierra 40 días después de su resurrección para demostrar que verdaderamente ha reciclado entre los ojos. Amén. 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 Gracias a la María y a la hermosa gracias al Señor Constantino. Bendita tú eres entre todas las personas y bendita tú eres entre todas las personas. Radiante de gloria a la hija y a la reina de los pecados de oro y desconhecido, sus volados de colores y son mutuamente la prensa. Bendita tú eres entre todas las formas específicas, son convirtidas en su vida, son convirtidas en medio de la alegría y en el Espíritu, entran en el palacio de tu vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Gracias! 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 Después de la dispersión de los apóstoles, la Santísima Virgen se va a vivir con el Espíritu Amado. Dios los salve María y la hermosa gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¡Gracias! 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 La Madre de Dios, Jesús, el misterio de su corazón. La Madre de Dios, Jesús, el misterio de su corazón. La Madre de Dios, Jesús, el misterio de su corazón. La Madre de Dios, Jesús, el misterio de su corazón. La Madre de Dios, Jesús, el misterio de su corazón. La Madre de Dios, Jesús, el misterio de su corazón. Gracias. 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 Gracias.